Panorámicas del centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali con las tres cruces en recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rodifaria Valencia, este recorriendo el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali con las tres cruces también de fondo y una partecita de Siloé en recorriendo a Siloé con una noche estrellada, noche fría.